Día 7 Haciendo Ejercicio ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a hacerle a la mamada? ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a echar desmadre y decir puras pendejadas? La gordura no es amiga, al contrario es enemiga La gordura no es dura, nacimos para desarturas Ya la panza no avanza, todavía hay esperanza Levantemos esas nalgas, dejemos de ser cercanas La cintura de avispas yo la quiero para charchizas Chicharrones y garnachas no me ayudan a las nachas Yo no quiero ver comida, prefiero ser desnutrida Quiero ser firme y muy dura porque las mujeres son facturas En un año yo regreso, pero sin sobrepeso Cero recorte de, chao y un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!